El presidente del barrio Pozo 7 hace el llamado a las autoridades competentes y la comunidad en general para que ayuden a un hombre de este sector que sufre una discapacidad para que le permitan tener una vivienda digna. Vienen cuatro personas acá, dos hijos, su esposa y el que sobrevive acá es con la ayuda de Dios primeramente y los vecinos que le colaboran, es el papá y profesor Anaves. Ahí como lo ven ustedes con esa discapacidad que él tiene, pero gracias a un hombre de Dios, un hombre de gente mucho perrengue. El líder asegura que cuando caen las fuertes lluvias en este sector cae agua al interior de la humilde vivienda en donde vive él con su esposa e hijos y no cuenta en este momento con los recursos necesarios ni económicos ni físicos para vivir dignamente. Para que ayudemos a esta familia, a que verdaderamente tenga una vivienda digna. Vean la casita humildeta, vean cómo están, tapadas las paredes de lonita, eso es lona, eso es una piecita acá, miren cómo viven, vean. Vean la cocina, vean cómo cocinan ellos ahí, vean. Quienes deseen ayudar a esta humilde familia del barrio Pozo 7 pueden llamar al número 322-354-5292. ¡Gracias!